hola que tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal darle like y comentar a cuartos comunicaciones logra su boleto a la próxima ronda de la copa centroamérica crack en un emocionante enfrentamiento de la copa centroamericana de concacaf el equipo de comunicaciones logró asegurar su pase a los cuartos al vencer al águila de el salvador con un marcador final de 4 a 1 las anotaciones cruciales de jorge aparicio jose coreana en dos ocasiones y líder garcía sellaron la victoria para los cremas y consolidaron su posición en el liderato del grupo c de este torneo desde el pitido inicial comunicaciones demostró su determinación al tomar el control del partido durante la primera media hora de juego el equipo mostró un alto nivel de juego combinado con habilidades defensivas sólidas en un ataque estratégico este enfoque les permitió tomar la delantera en el marcador proporcionado la ventaja necesaria para encaminarse hasta esta clasificación el día de hoy vamos a ver qué prensa de salvador está furiosa porque su equipo no pudo ganar ni alcanzar esta victoria manifestando que ni siquiera podemos ganar a un equipo de colegio sin más que decir comencemos cuando pierdes 4 a 1 en casa en un partido que tenías que ganar para poderte meter para poder tener aspiraciones para clasificar has hecho todo mal la verdad que los goles que le anotan águila el segundo y el tercero son de ni en los intramuros de colegio se ven ese tipo de goles y goles totalmente diferentes uno viene de un tiro de esquina de águila y se armó el contragolpe 10 metros antes de llegar a la mitad del campo y el tercero fue un córner que entra el jugador de comunicaciones a a patear a fusilar solo sin marca o sea la verdad que hay mucho mucho que hacer para que estos equipos de verdad mejoren y puedan dar una cara distinta en torneos internacionales porque por ahí no es la ahorita como estamos de la ruta mira chero no sé si te pasó bueno le pregunto a los tres si te pasó lo mismo yo viendo el aire ahora cuando iba dos a uno e inicia el segundo tiempo y que intentó 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 lo primero que se vio en la mente fue paz contra olimpia va a tener comunicaciones se vaya a doblar un 3 a 1 no sé si te pasó lo mismo de no tener esa confianza que el equipo salvadoreño va a poder aguantar y romper lo bien estructurado que estaba comunicaciones atrás pues fíjate que lo que vi me sorprende es que que sea un guión tan parecido al de otros partidos de nuevo un equipo salvadoreño recibiendo un gol antes de los 15 minutos por ejemplo de nuevo un equipo que es superado en intensidad en los primeros minutos o en concentración incluso porque los que el último del salvador y sobre todo y ahí en este partido específico no tuvo la precisión que tuvo después al final del primer tiempo me parece pero hay que hay que hacer una aclaración porque para mí este comunicaciones es el si no es el equipo más fuerte que hemos enfrentado en esta copa centroamericana está ahí emparejado con el más fuerte que digamos candidatos herediano y esa prisa pero pero si es un equipo hecho es un equipo que defiende bastante bien es un equipo que tiene un plan de juego bien claro puedes pedir a este aire que vaya a ganar a costa rica ante el herediano por ejemplo que le gane a comunicaciones después de lo que vimos de comunicaciones hoy que es un equipo que el único invicto en el grupo por cierto que ha ganado todos los puntos del grupo hasta ahora y